qué tal amigos de motorway pues aquí transmitiendo una vez más y de nada más qué belleza de moto estamos estrenando el día de hoy papá ya vieron lo que es una ninja ninja kawasaki 400 una chulada de moto ya nada más qué belleza este es el color negro esta es la moto que me crearon el día de ayer ustedes pueden ver está muy padre una moto muy bonita estéticamente tiene unas cosas esas líneas padrísimas de cómo se ve negra va muy muy bonito los ojos el frente de todo lo que trae es una moto padrísima apenas tiene 100 kilómetros de hecho se los acabo de meter el día de hoy es muy poquito el kilometraje que tiene no sé si se alcance a ver 103 kilómetros pero la verdad la moto ha funcionado bastante bastante bien no la hemos podido llevar al límite obviamente por obvias razones de que es una moto nueva y pues no no tiene que cumplir con su periodo de asentamiento pero vean nada más una chulada de moto una moto muy chingona y llama mucho la atención en las calles la recomiendo ampliamente la verdad que no les puedo reseñar mucho ni platicar mucho que es todo lo que trae porque ni yo mismo lo sé en cuestión de la respuesta cómo ha trabajado qué tipo de moto es qué tan rápido anda qué tan rápido no pero les puedo decir una cosa la verdad estoy muy contento porque es una moto que está hecha para los que no quieren tanta potencia por ejemplo en una 600 o una 1000 pero si quieres tener algo que pueda funcionar bastante bien en carretera que pueda funcionar bastante bien en ciudad esta moto es prácticamente eso ahora así es como suena la motito suena bonito suena muy bonito a mí me gustan más los escapes deportivos obviamente pues el que trae ahorita es el de agencia pero tampoco lo veo yo tan mal no se me hace tan malo suena bien ya en algún momento pues les le haremos todo el cambio del sistema de emisión de gases para uno más deportivo porque tengo un sonido marrón que se escucha mejor pero créanme que me ha encantado esta motocicleta nos vemos en la próxima gracias